Entre mar y cosas Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso Escribe algo Escribe algo Escribe algo De que da este lugar usado De hecho el sol y el sol y todo el mar Si tu bailas y yo Si tu bailas y yo me acuerdo de amor Tu no pares por favor Gracias todo por la voz Gracias producción Si tu bailas y yo No te lo es 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 Se le dio a Mauro en 2015 Che, se viene un sol y también va a beber Se viene un sol y necesito Si se viene La sensación es el de suave Pericotti Si tu quieres conmigo Yo quiero conmigo Si mi pacha que vos Fulda un sol Tu quieres quedarte Le bronceado De hecho el chito cordito demás No me bailas así, yo me muero, le amor, tú no pares por vago No me bailas así, yo me muero, le amor, tú no pares por vago Che, no prendes en el aire, eh Para, ma La fruta madre, boludo Oh, boludo No me bailas así, yo me bailo No me bailas así, yo me bailo, le amor, tú no pares por vago No me bailas así, yo me bailo, le amor, tú no pares por vago Muy bien, te... Suena, mire eso Cuando se puede, se puede, y cuando las comidas tengo... La camiera, joven Salud Salud ¿Viste la gata a robar el Cameraclan? ¿La ubicaste? No, no, no No, ¿te suena o...? Esta Una rubia Sí Esa mía ¿Esta mía? Sí, y siempre... ¿Cuándo es el cumple éstico por... No... ... ... ... Laje Esta es la vergüenza que tú besas